saludos amigos y bienvenidos a mi canal soy Elsa seguimos en el hospital de Sweetie Palms en este bonito hospital de la playa y bueno espero no equivocarme otra vez cuando vengan las campañas de vacunación y eso estar un poquito atenta porque si no se me va todo de se me van las misiones se me va todo y no puedo bueno vamos a ver yo veo aquí que necesitamos hay bastante cola en el tema de las consultas como siempre ahí no es que tengan una gran reputación pero la verdad es que se nos se nos junta aquí un montón de personal a ver qué nos dice Ociflabur el novato siempre he querido ver una gran cantidad de dinero desafío gana 100.000 vale bueno vamos a intentarlo bueno este este hombre puede ir a tratamiento no y esto que son una enfermedad nueva a ver van a psiquiatría entonces no es no enfermedad nueva de psiquiatría y psiquiatra no tenemos vamos a ver tenemos un psiquiatra pero ahora mismo pues tiene una capacidad de psiquiatría como tiene dos en nuestro psiquiatra tiene este también es psiquiatra a tenemos dos psiquiatra entonces podemos llevarlo a esta psiquiatría trabajando en psiquiatría si va para allá y tenemos otro psiquiatra más no hubiste se está muriendo me lo voy a llevar o sea lo vamos a ver si uy no si ya ya van curarlo o estaba a punto de curarse pero parece ser que como está la máquina rota y le queda todavía un ratito no lo van a curar bueno pues nada no ha podido ser tengo ganas de ver a uno de estos que se vaya ya para el desencriptador que lo desbloqueamos ayer el desencriptador que necesita necesita un enfermero y seguramente será un enfermero de tratamiento vamos a ver cómo estamos de enfermero vamos a ver enfermeros tenemos aquí varios con tratamiento pero claro son de enfermería y de inyección y va a estar muy 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 colapsado vamos a ver si contratamos un enfermero que tenga tratamiento trato con los pacientes enfermería bueno vamos a poner a clementín molón que la más barata la vamos a poner o madre mía el movimiento este es tremendo además ya empieza a escupir fuego y no podemos hacer nada madre mía lo que tarda vamos a ver vamos a reparar esto se ha roto todo ya como siempre como siempre se nos rompe todo hay que tener más vdl a cuántos pedeles tenemos tenemos cuatro es que son una barbaridad de vedeles y bueno y descansando los pobres tienen que descansar es que si no a ver davina 20 para acá davina 20 para acá y arréglame arréglame esta máquina que esto es horrible como está todo todo destrozado y está más está también se ha roto maldita sea y dios mío y van a venir las las criaturas estas van a venir y si necesitan tratamiento están diagnóstico todavía no le han diagnosticado bien bueno ascenso vale esto me interesa haciendo entre empleados vale y enviaremos de inmediato aquí está aquí está aquí está lo de la gente sin ropa complejo de emperador los pacientes cree que llevan ropa cuando se curen se van a llevar una sorpresa en psiquiatría o sea que no hay problema tenemos dos psiquiatras vamos a ver si pueden funcionar y vamos a ver si nos sale algún médico que contratar pero que tenga bueno este médico este enfermero es buenísimo y este tiene 3 de investigación pues lo vamos a coger aunque valga 30.000 bueno este tiene rayos vale no vamos a pasarnos de la raya vamos a ponerlo aquí vamos a iniciar una un nuevo proyecto de investigación vamos a ver la criptología no hay nada no hay ninguna enfermedad nueva aquí la verdad pues venga vamos a poner aquí el adn que vaya mejorándose y lo tengo y lo podremos poner rapidito en el hospital vamos a ver si pueden curar a uff madre mía este se está muriendo ya también venga están en psiquiatría está vas a entrar ya psiquiatría por favor no te quejes y entra ya psiquiatría por favor que es que vas a morir morirse por una enfermedad psiquiátrica la verdad que me parece un poquito absurdo pero en fin y este que vaya a la clínica de cabecera ya que puede este psiquiatría también está sabemos que psiquiatría está correcto este también es psiquiatría no sabemos lo que tiene pero bueno vamos a ver y a este a este ya le están no todavía no le han diagnosticado correctamente y eso que tenemos buen nivel es también esto tampoco va a buen sitio bueno teniendo las salas que tenemos y además a ver si a este si lo han diagnosticado bien porque lo que quiero es mirar sí a este sí vamos a ver si podemos aquí en criptología tenemos la enfermera no está la enfermera ya se ha ido vaya por dios vamos a poner vamos a buscar a la enfermera que estaba ahí no no ya está requerida y aguacate ya viene a pues estupendo vamos a verlo vamos a ver cómo es el tratamiento porque tengo mucho interés en ver a lo que le hacen a esta momia a ver jake me la cura me la venga cúrame esta momia por favor te lo pido vamos a ver lo que le hacen tengo ganas de verlo a ver la meten ahí en el sarcófago ese vale venga ponte jaja se pone con las manillas en el pecho y todo muy bien ay le quita la venda super mono le ha quitado la venda se la guardan claro que sí y la han curado 12.000 muy bien genial pues ya tenemos aquí a esta paciente ya totalmente recuperada muy bien jake estupendo eres el mejor desafío del personal vale otra vez no ha pasado el tiempo límite otra enfermedad descubierta pasmo mental un grave pasmo mental causado por la exposición a información nueva a veces desestabilizante los pacientes afectados tienen la mirada ausente y su vocabulario queda reducido a un puñado de palabras tío flipante o sea alucino jajajaja bueno tratamiento de psiquiatría también vale vamos a tener que contratar a otro psiquiatra este psiquiatra es bueno tiene solamente uno de psiquiatría pero bueno no pasa nada aquí necesitamos un médico eh eh ciodor tú puedes venirte para acá y hacer este tratamiento vale gracias por lo menos curaremos de esa manera a ver ciodor tiene consulta lo vamos a quitar de aquí esto se lo vamos a dejar los tres y esto pues también vale así cura al cabeza tortuga y genial a ver inspección de sanidad nos recompensa 5.000 muy bien venga vamos a ver si ese inspector de sanidad venga tú cúrate ah estupendo venga vamos a criptología del tirón este no sé si va a llegar la verdad está el 2 en psiquiatría no creo que llegue ay no tú no bueno de todas formas estaba muy mal diagnosticado y este va a la sala de inyección antes de que se muera ah esta señora esta señora está en psiquiatría pero ya le toca me he equivocado al pulsar a ese y ya está vale magnetismo animal necesita tratamiento inmediato para ofrecerse una nueva sala vale venga si lo vamos a hacer vamos a hacer la sala de magnetismo animal a ver si tenemos el hueco para hacerla si no tenemos el hueco no sé cómo lo vamos a hacer la verdad vale vamos a ver podemos ponerla por aquí esta sala esta zona es pequeña barata vamos a ver cerca de aquí de esto vamos a intentar hacerla aquí hay mucha gente que ya pues va a tardar mucho en curarse si podemos hacer algo vamos a darle la pausa un momentito este que es el de magnetismo animal va a tardar mucho así que márchate este ya se ha muerto directamente así que no podemos hacer nada pero esto lo vamos a intentar evitar a ver este no pero ese no es es este el de la chaqueta azul por favor quiero no tú no el de la chaqueta esta chica de la chaqueta azul vale a la sala de inyecciones la 2 no mejor la 1 y este de de esta chica de los arete no pero tú no es este es que cuesta un montón de trabajo pulsarlo a veces cuando se lían así esta me va para consulta no pero este no este va a la enfermería vale bueno hemos hecho lo que hemos podido hemos salvado lo que hemos podido a los que hemos podido vale este si tiene tratamiento ya genial hay alguna gente que podemos pulsarle y que se vayan ya directamente a tratamiento vale otra otra persona en psiquiatría que está curada vamos a ver si estos van a su a criptología genial y este va uff este no está bien este no está bien bueno vamos a ver si tenemos ya esa zona construida ¿no? ¿cuánto le queda? tres días vale eso no es nada las consultas yo creo que están las tres funcionando parece que sí ¿verdad? sí están las tres consultas funcionando genial ¿eh? vale control de plagas vamos a hacer control de plagas porque tenemos de nuevo a otra persona con magnetismo animal así que bueno vamos a hacer control de plagas que está aquí vamos a ver donde nos cabe control de plagas es un 4x4 ¿eh? oh dios santo que mal ¿verdad? vamos a hacerla vamos a hacer control de plagas aquí 3x4 aquí ese aire acondicionado que no falte esa plantita por aquí un armario para las medicinas este póster anatómico ingreso y gasto vale estamos teniendo ingreso genial esto por aquí el relojito la silla para que se siente nuestro médico aquí fresquito y bueno esa papelera ¿verdad? esa papelera que es muy importante que luego está todo por ahí hecho unos zorros vale ya tenemos control de plagas aquí ¿qué necesitamos? un enfermero madre mía ya estamos teniendo demasiados enfermeros vamos a contratar uno que tenga pues aquí este está perfecto tiene lo mismo que este es más barato y lo ponemos aquí aquí podemos poner los baños un baño y otro baño o los dos baños juntos el exquisitir dos vale ese es el del ADN vale vale el proyecto del ADN eso es porque lo hemos investigado muy bien sala de personal no vale y esto que dice despertar desnudo cura siete pacientes con complejo de emperador psiquiatría vale bueno vamos a contratar un psiquiatra porque veo que se nos va de las manos este que tiene solamente psiquiatría lo vamos a poner por aquí le vamos a a mandar que solamente esté en psiquiatría solamente en psiquiatría no hace falta que esté por aquí liado solo psiquiatría y el otro que tenía psiquiatría puede hacer un montón de cosas la verdad que sí consulta todo esto tratamiento menos rayos rayos no lo vamos a dejar que lo haga no es necesario este también tiene consulta y diagnóstico es que hay hay gente hay gente muy potente aquí este por ejemplo que no tiene no tiene tratamiento lo quitamos de todos los tratamientos vale este que tal que tal está este médico de cansancio ah pues está perfecto genial buscando luego que hacer en serio vale vamos a ponerle aquí que haga un proyecto de investigación y vamos a mejorar por ejemplo la cámara de criptología uff madre mía que cola hay aquí en psiquiatría la verdad bueno vamos a coger estos baños los vamos a copiar y los vamos a llevar para la zona nueva aquí vamos a ver donde los podemos poner prefiero que estén todos seguiditos aquí podemos poner cualquier otra cosa es un 3x3 así que muy bien aquí podemos poner este baño a continuación el otro si no va a caber por la por la por esto esto lo vamos a mover no pero la máquina no la sala entera porfis gracias editar movemos la sala entera aquí está sale la crucecita vamos a ponerla esto son dos si vale pues la ponemos ahí y ahora el otro baño o lo ponemos enfrente o lo ponemos en este huequito vale aquí pues simplemente la sala de espera para esto es que no podemos tampoco poner mucho más chicos y chicas y aquí podemos poner pues una sala de espera así con bueno pues con las máquinas vamos a poner máquinas carillas aperitivos de lujo bebidas de lujo su contenedor su aire acondicionado también por supuesto porque aquí va a hacer un calor horrible otro por aquí que esto está también muy a ver el pequeñito también podemos ponerlo por aquí así está más fresquito y luego pues esas sillitas que siempre ponemos y que bueno pues que tenemos que tener a la fuerza porque si no quizá mejor las ponemos las ponemos así centrada y luego enfrente ya le ponemos tema librería y eso para que vayan leyendo podemos poner aquí luego más filas de banco si hace falta y le ponemos algo de entretenimiento claro que sí a ver alerta de epidemia esto es lo que yo quiero que no se me pase a ver personas con atletismo vale esto hay que mirarlo vamos a poner esto que era lo único que nos hacía falta y ahora vamos a ir mirando a ver todo el mundo que vaya correteando por ahí para vacunarlo uy a este que le pasa madre mía no veo a nadie corriendo pero pueden estar aquí perfectamente y cuánta gente dice que hay seis pues por aquí no están o van muy despacito o no sé porque aquí no van corriendo nadie y esto lo que tienen es el fantasma vamos a coger al al vedel de los fantasmas lo vamos a traer para acá que está es que está en la otra punta y aquí que capture que capture a ese y vamos viendo a ver dónde están a este este es uno vale ahí curado pero de todas formas está infectando a más gente es que aquí tenemos un desmadre que no vea y es que esto no se puede ver cuando esto aquí hay tantísima gente esto es horrible vamos a ver cirugía enviarle a casa formación ahora no y esto es informe de inspección negativo bueno no que no ni positiva ni negativa vamos vamos a ver si podemos mandar a gente a que le hagan sus tratamientos este está el 7 este puede ir perfectamente someter a tratamiento este también ya han pasado por toda la sala de diagnóstico y vuelven otra vez aquí a que otra vez les mire el médico consultor y es una verdadera pesadilla a ver a ver este de la boina si lo puedo coger no aquí tampoco y este tampoco vale esta señora tampoco este tampoco bueno vamos a ver todo el mundo corriendo cañón ultrasonico se puede mejorar perfecto están todos corriendo ahí el vedel no hace nada absolutamente no sé por qué cuando el vedel de los fantasmas por favor nada pasa completamente del fantasma ¿por qué? no lo sé ya me diréis mirad ahora lo ha visto ha pasado por encima de él y no lo ha visto madre mía vamos por favor que es un fantasma vamos a ver este ¿puede ir a tratamiento? no todavía no mirad esta tiene un balón de baloncesto sin venir a cuento así que esa tiene que ser también de las personas que tienen ah y este este también hay tal tal despropósito aquí que la verdad tengo que hacerlo así ay aquí este va corriendo también lo hemos pillado a tiempo vale venga otro este va muy corriendo también madre mía como hay que pilla aquí la gente al vuelo es horrible ahí hay otra la de la camiseta verde madre mía que fuerte ahí este también va corriendo no sé si será no sé si será por el fantasma pero vamos por lo menos ahí hay otro con el balón de baloncesto vale estamos curando bastante gente aquí hay este ya está curado ¿no? no no está curado pero ¿por qué no le puedo poner la inyección? si tengo inyecciones de sobra ¿por qué no me deja? a ver no lo sé ¿y esta? esta sí me deja persona infectada vacunada epidemia propagada vale no nos deja persona infectada vacunada 7 persona infectada restante 16 vacunas 15 claro cuando ya llegamos a tener más personas infectadas que vacunas ya no nos deja así que nos da menos 12 reputación eso es malísimo 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 bueno vamos a ver qué nos viene aquí en forma especial complejo emperador ostras el psiquiatra no ha curado a nadie madre mía pues tenemos el peor psiquiatra del mundo pues ¿qué queréis que os diga? marchaos a vuestra puñetera casa que me tenéis harta tú que te estás muriendo si no tienes donde irte márchate toda esta gente que se vaya que ya no hemos hecho el maldito la maldita prueba no la hemos no la hemos pasado de ninguna de las maneras así que todos a hacer puñetas a vuestra casa pesadillas que sois unas pesadillas es que se nos llena demasiado esto vale este nos va a dar dinero así que lo dejamos y este no puede ir a psiquiatría no tiene que ir a consulta antes que ir a psiquiatría mamma mía y tú que estás investigando aquí ah lo de la esto lo podemos no el desatascador este tampoco esto tampoco no podemos subirle de nivel no 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 había algo que podíamos subir de nivel que era este este tampoco cual era ah el nuevo el de los animales este este podemos pasarlo este podemos subirlo de nivel vale perfecto venga y sigue muriendo más gente este 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 se ha marchado con el corazón roto aquí hay uno que está bueno va a farmacia a ver si se cura este va a psiquiatría imaginaos vamos vamos otro que va a nada no están consiguiendo como decirlo hacer a la gente darle un buen diagnóstico ni ni en las consultas ni en nada entonces vamos a tener que poner algo que haga los diagnósticos mejores y eso va a ser la sala de fluido eso yo creo que hace los diagnósticos muchísimo mejor la vamos a poner por aquí de hecho vamos a darle aquí un momentito a la pausa y vamos a buscar la sala de análisis de fluido vamos a ver cuánto es un 3x3 no es muy grande un 3x3 nos cabe aquí no y aquí tampoco verdad esto quedaría un pasillo ridículo vamos a hacer vamos a hacerla estos dos aquí tenemos un 3x3 aquí nos cabría otra cosa pues no lo creo pero bueno aquí enfrente sí así que vamos a poner la puerta de aquí análisis de fluido como no nos cabe nada por aquí vamos a poner la habitación más grande porque aquí de todas formas no nos va a caber nada así que vamos a intentar poner análisis de fluido aquí bien holgadito con esto por aquí ¿por qué tiene que tener esto? ayuda a la investigación no esto no lo vamos a poner pero esto sí esto es fundamental aquí y otro vamos a poner por aquí vale vamos a poner el aire acondicionado que siempre necesitamos vamos a poner una cafetera vamos a ponerle la plantita vamos a ponerle también la silla y un armario para las medicinas por supuesto vamos a ver dónde está el armario para las medicinas lo teníamos por aquí en este caso no se puede poner se puede poner el armario grande este pero no el armario para medicina vale bueno pues aquí van a estar bastante entretenidos el enfermero que tenga el que tenga análisis de fluido y venga para esto que necesitamos a ver información necesitamos un enfermero especializado en diagnóstico vale pues vamos a buscarlo enfermero análisis de fluido tenemos a este a este a este también análisis de fluido bueno no este no que he puesto enfermería análisis de fluido y este que no tiene nada vamos a tener que darle clases de algo ¿verdad? farmacia por ejemplo farmacia si vamos a darle vamos a darle un poquito de formación a ese enfermero en particular aquí iniciar curso me interesa farmacia formadores disponibles tenemos aquí al farmacéutico este pero prefiero pagar alumnos disponibles tenemos al que no tiene nada y bueno a este que tiene diagnóstico nada más y este que tiene diagnóstico también me interesa venga pues por lo menos vamos a formar a tres más y así le ponemos farmacia a todos eso y así siempre vamos a tener gente en farmacia que farmacia la verdad es que aporta bastante y ahora falta alguien en farmacia vale uh los premios ya llevamos aquí otro año vamos a quitarnos esto ya de encima el tema de los premios va empresa del año por darnos algo yo creo ¿no? por darnos algo el premio de consolación formación necesaria ahora no bueno vamos a ver otra vez tenemos aquí una cola impresionante otra alerta de fuego incesante vamos a mandar gente a su casa bueno este ya está a punto de entrar este lo mandamos a su casa este va camino de la farmacia que me interesa este ya puede ir a criptología este está muy atrás la cola vale este ya también puede ir a la sala de inyecciones este está pues muy atrás la cola también este podría ir a clínica de cabecera todavía no pero este sí no todavía no ha sido tratado o este va a dar análisis de fluido lo cual es genial vale vale uff este está muy a disgusto vamos a subirle un poquito el sueldo para que no esté tan disgustado o disgustado sí enfermero morris enfermero morris no puede estar así va a formación de todas formas así que se va a ganar la subida de sueldo que le hemos hecho ahora mismo se la va a ganar ¿qué le pasa a esta persona? ah cirugía pues no cirugía todavía te queda porque estamos muy mal de dinero para eso vale este va a psiquiatría hay bastante psiquiatra esta puede irse a su casa que está ya la número 4 este va muy bien encaminado y estos nada estos acaban de venir así que bueno algo hemos quitado de trabajo ah vamos a ver el vacunator ya viene por ahí el enfermero que tiene las vacunas y poco a poco porque la verdad es que todavía teníamos aquí a este que está esta persona wow 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 vamos 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 venga se nos cae encima todo bueno bueno esto del volcán es terrorífico esto del volcán es terrorífico no viene mal contratado otro enfermero siempre es bueno este de diagnóstico no es malo lo podemos poner aquí en análisis de fluidos que hace falta más gente con con diagnóstico y además vamos a poner aquí más banco por esta zona y una papelera y bueno algo que haga bonito esto pues vamos a ver cosas que hagan bonito bueno aunque tampoco digamos que se puede hacer esto tan bonito ¿verdad? aquí un par de florecillas y poco más porque la verdad es que no no es que sea esto super mega atractivo vale aquí hace falta aquí hace falta otro enfermero pero creo como están en reparación pero le falta poco le falta poco para que sea lo más lo más vale ascenso vamos a ponerle un poquito más de sueldo sin que tampoco llegue a mucho más pero bueno ¿por qué está aquí este hombre en la clínica de cabecera? si este hombre ah porque va aquí a análisis de fluidos vale vale bueno pues esto es dinero ¿eh? vamos a ver qué tal pues sí hemos dado con la cura otro ascenso de estudiante de enfermería enfermera novata genial venga bueno vamos a ver tenemos si tenemos tenemos beneficio así que bien se necesita cirugía otra vez bueno vamos a ver si podemos recuperar un poquito de esto que tenemos aquí podemos mejorar el acelerador de fluidos vale pero cuando deje de trabajar ahora mismo está está a tope está a topísimo tenemos incluso cola vale pero aquí podemos poner este enfermero puede venir a trabajar ahí ¿verdad? a lo de los animalillos vale lo quitamos de enfermería lo quitamos de farmacia de enfermería de traumatología de criptología de esto de las inyecciones que tampoco tiene de cromoterapia y se puede venir aquí a atender a aquí perfectamente además ahí está esperándolo se ha venido de aquí aquí o sea que genial creo que genial la verdad vamos a ver si lo cura porque la verdad es que no tiene nivel para curarlo porque no tiene tratamiento pero tiene diagnóstico aquí lo que necesitamos es tratamiento y este tiene diagnóstico esto es diagnóstico y esto es tratamiento no no lo ha curado evidentemente lo sabíamos vale ascenso y ascenso y vamos a ver 90 días sin fallecimiento lo llevamos crudo ya ha fallecido uno así que imposible imposible bueno índice de decoración del 60% vamos por el 20% y luego dice cura 15 pacientes con momificación bueno pues vamos lento no lo siguiente vamos a ver esto es así esto es así es un juego lento un juego que es para mirarlo es para admirarlo incluso y quitando muchas veces cuando nos da ese estrés de decir uff madre mía ahora las vacunas ahora esto ahora lo otro si el resto de cosas bien o sea si es por mirar el juego el juego es genial ahí hemos quitado a 3 o 4 le hemos puesto en su sitio donde tienen que ir y ya está perfecto estos van a psiquiatría en psiquiatría no hay nadie curiosamente cuando tenemos 3 psiquiatras o sea muy fuerte este también va a psiquiatría no sé por qué no tiene ningún sentido que este vaya a psiquiatría lo han diagnosticado mal así que vete a casa pues te han diagnosticado mal ya desde el principio estos están bien y ese es tan diagnóstico que nos va a dar dinero así que mejor que mejor vale el acelerador de fluido podemos darle aquí cañita pues genial tú que por qué no estás haciendo nada a ver vamos a ver este hombre tiene diagnóstico análisis de fluido tiene un montón de cosas eh bueno pues yo creo que teniendo ya 91.000 vamos a arriesgarnos a poner por una zona amplia que no sé por dónde la verdad es que no sé por dónde porque es que esto tiene un montón de puertas que no vienen al caso vamos a ver vamos a intentar poner una sala de cirugía aquí vamos a dejar un pasillito ay pues si me deja la vamos a poner incluso más grande que me deja pues vamos a hacerlo eh porque me deja yo la hago vamos a poner aquí la puerta de cirugía aquí esto para la operación esto aquí vamos a poner otro biombo el monitor para que la operación sea buenísima aquí ponemos esto el armario para la medicina el contenedor este por aquí cerca de la puerta para que cuando ven no tenga que andar mucho el este el ¿cómo se llama? el vedel aquí ponemos el aire acondicionado otro pequeñito vamos a poner por esta zona y luego vamos a poner la radiografía que siempre ponemos aquí este diploma por aquí y bueno las sillas y todo eso que siempre vienen bien y por supuesto el relojito y esto será nuestro maravilloso quirófano nuestro maravilloso quirófano vamos a poner aquí en este hueco que tenemos tan agradable vamos a poner esta fuente que es mi favorita y en esta zona otra fuente también que le da bastante glamour al al lugar a mi es que me encanta la fuente me encanta vamos a poner los bancos aquí de la sala de espera lo vamos a poner aquí mejor así y esto lo vamos a coger y lo vamos a poner de la otra manera así así y así no sé a mi me gusta me gusta me gusta sí no sé es bastante más realista con respecto a los hospitales que conocemos y eso no sé si he apropiado o no pero la verdad es que va bien a mi me gusta vamos a poner un aire acondicionado pequeño dice que nos queda poco dinero pues no lo sé ya veremos a ver hasta donde llegamos ¿verdad? vamos a poner aquí estos aire acondicionado pequeños que tampoco es necesario que esto esté todo aquí la mar de fresquito quizá otro más por aquí y bueno ya vamos vamos a ver desafío cura de paciente con ADN no no tenemos el ADN todavía preparado a ver necesitamos un cirujano vamos a ver ahora no nos viene ningún cirujano ojo vamos a contratar a este de rayos bueno rayos tenemos no no tenemos rayos vamos a contratar a este consultor lo vamos a poner aquí que seguramente hará falta a ver están todos los médicos aquí ah pues están todas las consultas trabajando vale bueno podemos poner aquí en farmacia ¿farmacia tiene cola? no, no tiene a nadie pues vamos a editarla nos la vamos a llevar hacia otra zona wow 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 madre mía vamos a ver si podemos poner farmacia aquí de momento vamos a ponerla aquí farmacia vale está un poquito ajustadilla pero igual si ponemos la puerta la editamos otra vez y ponemos la puerta por aquí igual nos deja la verdad podemos poner esto por aquí y la puerta aquí ahí no nos deja por muy poco quizá por este banco a ver estaba bien puesta la puerta pero ahora ahora sí era el banco ese el que no daba problema pues nada lo vendemos lo vendemos y este también lo vendemos y ya tenemos ahí la farmacia perfecta aquí vamos a quitar esto y lo vamos a poner por aquí y este aire acondicionado pues lo ponemos en otro sitio pues lo ponemos aquí pero no te des la vuelta ponte aquí y este pues lo ponemos no lo vendemos y ya aquí ya tenemos este pasillito y tenemos aquí la farmacia bueno el caso es que tenemos que poner otra consulta porque nos la están pidiendo pero vamos como locos así que otra consultita aquí que cabe muy bien si quitamos esta puerta de aquí vendemos esto esta puerta la ponemos esta puerta no vamos a ver vamos a poner esto de otra forma esto lo ponemos de momento lo quitamos ponemos la mesita esta un pelín más para acá y ya si podemos poner la puerta ¿qué hay aquí? ah un reloj bueno pues el reloj lo quitamos ponemos la puerta plantita y que más pues ya está o la plantita si acaso porque del resto de cosas tenemos vamos a poner esta plantita aquí la mar de mona y listo ya tenemos aquí otra consulta y como tenemos médicos consultores pues venga vamos a hacer un curso de formación para el cirujano que nos hace falta y vamos a ver donde podemos encontrar a alguien que quiera ser cirujano un formador alumno pues tenemos un montón de alumnos vamos a ver vamos a coger a la doctora Lara y ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? a ti mismo doctor Theodore vale tenemos dos cirujanos en marcha bueno vamos a ver si ganamos dinero no estamos ahora en pérdida pues vamos a coger y vamos a hacer un vamos a pedirnos un préstamo que hace tiempo que no lo pedimos podemos pedir hasta de 250.000 pero nos vamos a pedir este de en medio y ya está y sin más y bueno pues ya llevamos 40 minutazos hemos hecho esto en Sweetie 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 Palms creo que se llama ¿verdad? Sweetie Palms no haría falta también otra clínica de psiquiatría porque la verdad es que esto aquí hay un colón impresionante pero bueno sí estás bien estás en psiquiatría tú no tú no deberías de estar en psiquiatría tú deberías de estar en cripto a ver ¿por qué hay estas colas? pues porque no lo diagnostican bien este sí está bien diagnosticado este no bueno en fin un ascenso ascender vale pero si ya se están formando ¿qué me quieres contar? mira ya está todo en verde índice de curación de 75% valor del hospital de 900.000 y lo de los 15 pacientes de momificación es que a ver hay un problema esto no se puede mejorar no hay un problema y es que los mandan a psiquiatría no sé por qué a ver ¿a ti dónde te están mandando? a psiquiatría también yo creo que el psiquiatra si es bueno el psiquiatra es el de 2 no es el de 1 voy a tener que hacerle un curso de psiquiatría ahora aquí nos falta un médico ya viene voy a tener que hacerle un curso de psiquiatría este se está muriendo y no quiero que se nos muera aquí así que fuera y este este también no se pone ahora vamos está bien diagnosticado pero lo siento mucho pero no ha podido ser vale este está súper lejos de la cura anda uno de recolorización esto no tenemos ¿verdad? no lo van a tener ahí dando vuelta le van a sacar todo el dinero que puedan y ya está bueno pues aquí como os estaba diciendo después de estos ascensos no han dado buena reputación que bien pues después de estos ascensos y de pedir ese préstamo y todo esto vamos a ir dejando aquí el capítulo os emplazo al próximo que seguramente ya conseguiremos estos 15 pacientes de momificación y poquito más vámonos a pasar ya al siguiente hospital y bueno veo que esto va en marcha aquí tenemos los cirujanos en marcha y todo en marcha así que yo creo que el próximo capítulo va a ser el último que estemos en Sweetie Palms y ya nos vamos al siguiente ¿cuál es? voy a mirarlo aquí en el mapa es lo diré este no es este el del puente es Grockly Bay pues nada lo dicho nos venimos a este hospital vamos a ver como es pero será ya en la mitad del próximo del próximo capítulo así que gracias por verlo como siempre un abrazo para todos y hasta el próximo capítulo y hasta el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!